logaritmos definición tarea resuelta en la clase anterior había quedado como tarea estos logaritmos hoy lo vamos a resolver a logaritmo en base 5 de 5 tenemos que ver a qué exponente tenemos que elevar a la base 5 para obtener 5 entonces tenemos que pensar 5 elevado a qué número me da 5 5 a la 1 el resultado es 1 porque 5 a la 1 es 5 b logaritmo en base 7 de 49 a qué exponente tenemos que elevar a la base 7 para llegar a 49 a la 2 porque 7 al cuadrado es igual a 49 c logaritmo en base 2 de un medio tenemos que buscar a qué exponente tenemos que elevar a la base 2 para llegar a un medio en este caso como el número que tenemos que llegar es un medio es una fracción entonces cuando le vemos a la base 2 por un exponente este va a tener que ser negativo y como el denominador en este caso es 2 exactamente igual que la base por lo tanto el exponente sería menos 1 porque 2 elevado a la menos 1 me da un medio de logaritmo en base un tercio de un 27 avos tenemos que buscar a qué exponente tenemos que elevar a la base un tercio para llegar a un 27 avos ambas son fracciones tanto la base como el argumento del logaritmo como el argumento del logaritmo así que tenemos que ver a qué número tenemos que elevar ese 3 para llegar a 27 sabemos que 3 al cubo es 27 por lo tanto el resultado de este logaritmo va a ser 3 porque un tercio elevado al cubo me da un 27 avos E logaritmo en base un medio de 4 tenemos que ver a qué exponente tenemos que elevar a la base un medio para llegar a 4 vemos que la base es una fracción por lo tanto para llegar a 4 vamos a tener que elevarlo a un número negativo para invertir el orden de la fracción y que ese denominador pase a ser el numerador una vez que veremos eso el 2 que quede como numerador tenemos que elevarlo al cuadrado en este caso para llegar a 4 entonces el resultado va a ser menos 2 porque un medio elevado a la menos 2 me da 4 F logaritmo en base 3 de 1 tenemos que buscar a qué exponente tenemos que elevar al 3 para llegar a 1 el único exponente posible es el 0 porque 3 elevado a 0 da 1 nos vemos en el próximo vídeo